Es que a dar una clase de arte, Marito le ha pegado con un pincel Inter que no falla, gol del achurro Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota Que por eso hemos visto un gol de otro planeta Se ha puesto un cuente para pegarle a esa pelota, vaya gol A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada